Buenas noches, amable público, todos los que nos están viendo, tanto en Arequipa, en el Perú, en Lima, y aquí también en Brasil. Estoy haciendo esta transmisión como homenaje al Día de Arequipa, en este día tan especial, cuando nuestra ciudad está pasando por momentos muy difíciles con relación a la pandemia del coronavirus. Y vamos a ver que nuestra historia demuestra que Arequipa es más grande que eso. Estamos acostumbrados a siempre construir, siempre caen los terremotos, afectan, cae todo, otra vez construimos y nos vamos a parar. Entonces hoy día vamos a tratar un poco sobre la historia de Arequipa desde muchos años, muchísimos años hasta los días cuando fue la fundación española. Y también al final vamos a tratar un poco sobre nuestras costumbres, el folclor, principalmente los poemas locos. Entonces vamos a dar inicio a este homenaje a Arequipa. Y en primer lugar vamos a escuchar el himno, el antiguo himno de Arequipa, que se llama Mi Canto Arequipa, y que era tocado hasta 1940 cuando comenzó el nuevo himno que se interpreta ahora, que en realidad es el himno del cuarto centenario. Entonces este himno es histórico, lo vamos a escuchar para que los que no lo conozcan sepan cómo eran en esos años de 1940 hasta esa época. Amén. 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 Bueno, entonces ustedes han escuchado este himno, que es muy bello, ¿no? Un himno que refleja bastante el sentimiento de nuestra ciudad. Y ha quedado en la historia. Y ahora vamos a volver a interpretar todo nuestro histórico desde la antigüedad y vamos a volver a la presentación donde vamos a ver que Arequipa es una ciudad que fue desde muchos años, tuvo bastante desarrollo del ser humano. Y Arequipa, entonces, como vemos en nuestro himno, es una ciudad muy diversificada en su paisaje, en todo. Y en primer lugar vamos a ver el mapa de nuestra región Arequipa, a los que no conocen. Esta región Arequipa está alrededor de 64.000 kilómetros cuadrados, más o menos, y está en una gran parte de las provincias carabelinas. Camaná, Islay, están a orillas del Océano Pacífico y después avanzan hacia la Unión, Castilla, Arequipa, Cailloma. Es ya región de altura. Ahí hay montañas de los Andes arriba de 6.000 metros a nivel del mar y lleno de ríos, de cañones, de una geografía bastante así compleja. Y la ciudad de Arequipa es nuestra, donde queda Arequipa mismo, es la capital Arequipa, ahora una ciudad de un millón de habitantes más o menos. Vamos a contar todo lo que ocurrió en el desarrollo de esa ciudad hasta los días actuales. Primero, vamos a tratar sobre los pobladores antiguos de esta región de Arequipa que dejaron sus rastros de diversas formas, en vituras rupestres y muchos objetos que fueron encontrados. Primero, vamos a leer un pasaje del libro Historia Mínima de Arequipa, desde los primeros pobladores hasta el presente, de Mario Mesa y Visto el Condor. ¿Qué dicen estos autores? Que los hombres que llegaron a la región de Arequipa encontraron un territorio diverso, con variadas formas de vida animal y vegetal. La región estaba habitada por camélidos y cérvidos que recorrían los diferentes pisos ecológicos y constituían la fuente principal de alimentación. Los arqueólogos señalan que el eje de vida social de los primeros hombres giraba alrededor de la casa. La supervivencia del grupo dependía de la obtención de carne, por lo que los humanos desarrollaban todo tipo de estrategias para asegurar su provisión. O sea, esto nos dice que esta región de Arequipa tenía una gran cantidad de recursos hídricos, a pesar de haber zonas desérticas, a orillas del mar principalmente y también en las altas montañas. Pero existían las condiciones de vida, agua principalmente y zonas así de verdor donde los animales podían desarrollarse. Entonces tenemos, se ha verificado que la región de Arequipa fue habitada desde aproximadamente 12.000 años. Pero también eso queda demostrado por el hallazgo de diferentes hallazimientos, ¿no? Donde, por ejemplo, en Quebrada, de Hawái al norte de la ciudad de Camaná, se encontraron restos de pescadores, recolectores, precerámicos. En el distrito de Polovaya también se han encontrado restos de alrededor de 9.000 años de antigüedad, principalmente en Churajón. Y lo último, ¿no?, que se ha encontrado es en el 2014, ¿no?, en Punpunchu y Puncaicha, a orillas, en el cuenca alta del río Coña, provincia de Condesullos, se han encontrado restos líticos de personas muy antiguas. Esos restos justamente son aquellos de 12.000 años de antigüedad. Ustedes pueden ver ahí detalles de las personas, ¿no?, que los investigadores que han encontrado ese yacimiento. Y se han encontrado muchas herramientas de obsidiana, utensilios, ¿no?, principalmente para confeccionar abrigos, puntas de lanza. Esos restos ponen en entredicho la antigüedad del hombre americano. Bueno, pues, inclusive en Chile y en el Brasil se han encontrado restos, aquí en el Brasil, de 30.000 años de antigüedad. Lo que pone en entredicho la historia, ¿no?, de que el hombre atravesó el estrecho de Derry y después llegó hacia América del Sur, ¿no? Eso nos hace pensar muchas otras cosas. Entonces, en Arequipa se han encontrado esos restos muy antiguos. Muy cerca de nosotros, detrás del Misti, hay ya desde el 68, en 1968, Máximo Neira, un arqueólogo arequipeño, encontró unas cavernas, ¿no?, cuevas de Zumbay, que están detrás del Misti, a una altura de más de 4.000 metros. Y ahí también se han encontrado diversos objetos, ¿no?, relacionados con la casa principalmente, objetos en obsidiana y también material en huesos, ¿no?, y todo eso demuestra que esa región detrás del Misti, Pampa, Cañahuas, también ya fue poblada, ¿no?, en la época, estamos hablando de más o menos entre 6.000 a 8.000 años. Inclusive en esas cuevas hay muchas pinturas rupestres que demuestran las actividades relacionadas con la caza de esos seres humanos que habitaban en esa región. Y ahí aparecen los diseños de auquenios como llamas, micuñas, guanacos. Hay más de 500 figuras humanas en esa cueva y demuestra que ha sido habitada desde esa época. Otra cueva también que fue encontrada ha sido esta en Condesuyos, cerca al Coropuna, en las laderas de la montaña del Nevado de Coropuna, las pinturas rupestres de la cueva de Pintasayo, que da más o menos 5.000 o 9.000 años de antigüedad. En esta cueva no se ha encontrado ningún resto así de armas, de herramientas. Y eso lleva a pensar que esta cueva era utilizada como un centro de efectuar rituales, ¿no?, reuniones. Es un poco difícil el acceso, pero todo el techo está con figuras, ¿no?, figuras y pinturas rupestres de animales principalmente. Eso también demuestra que toda esa región fue habitada. Entonces, ustedes pueden observar que la región Arequipa ha sido habitada desde mucho tiempo, desde esos 12.000 años, en las diversas provincias de Arequipa. Ahora, específicamente en lo que es el río Chile, la cuenca del Chile, donde queda la ciudad de Arequipa al pie del Miste, del Chachañe. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo muchas naciones que se denominaban las naciones ancestrales del Valle del Chile. Que demuestra que también hubo ocupación, ¿no? Entonces, en el Valle del Chile, como está demostrado en el libro Historia General de Arequipa, que fue escrito por diversos autores, ¿no?, uno de ellos, Guillermo Valdo Rodríguez, que dice ahí que antes de que los ingas existieran y conquistaran el suroeste andino, antes de que esta franja del continente fuera llamada por el encario puntisuyo, o región punti, mucho antes de ello, vivieron diseminadas allí varias naciones que alcanzaron un alto grado de progreso. Así lo revelan los vestigios que dejaron y su presencia constante en la documentación temprana de los conquistadores europeos que, para su beneficio, supieron conservar. Entonces, había etnias de diferente tipo, quechua, aymara, puquinas, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, toda esa región de Arequipa, como vimos, estaba habitada, ¿no? Cuando pasaron ya muchos siglos, hubo ya grandes culturas de gran desarrollo en el Perú. Y en el sur del Perú, específicamente, en lo que compete a la región de Arequipa, hubo la influencia, primero, de la cultura nazca, ¿no?, que queda en Ica. Y esa cultura tuvo influencia bastante sobre la región de Acarí, de Camaná, principalmente, y ahí se han encontrado muchos restos que tienen que ver con la cultura nazca. Pero no llegó la influencia directamente hasta el Valle del Chile, ¿no? En el Valle del Chile, donde Querequipa, sí se han encontrado restos arqueológicos de la antigua cultura Tiahuanaco, que quedaba, ¿no?, a orillas del lago Titicaca, en la actual Bolivia, que era la sede principal, y también del antiguo imperio Wari, que quedaba en el centro en Ayacucho. Estos dos imperios fueron más o menos, son contemporáneos, ¿no? Y debido al clima, principalmente, del altiplano, siempre buscaban zonas donde poder producir alimentos, donde siempre buscaban valles de desplazamiento hacia, tanto a la costa y a la selva. Y Tiahuanaco avanzó, ¿no? Hablaban a Aymara, avanzaron hacia Arequipa también. Y de la cultura Wari y de Ayacucho, lo mismo. Entonces, también esa influencia se ha sentido en Arequipa. Otra gran influencia, derivada directamente, todo parece, del antiguo imperio Tiahuanaco, es la cultura Churajón. Esta cultura, conocida como Churajón, está localizada bien cerca al poblado de Siete Toldos, que queda camino a Chapi, que ya fue al santuario de Chapi. Aquí hay un lugar que se llama Siete Toldos, y cerca de ahí quedan los restos arqueológicos de una ciudadela que demuestra la complejidad, ¿no? Tanto de la agricultura, la parte arquitectónica, denominada Churajón. Solo que ahí las investigaciones han llevado a que Churajón fue ocupada muchísimas veces en diversas épocas, ¿no? Entonces, se han encontrado inclusive restos líticos, ¿no? De armas de más de 9000 años de antigüedad, hasta también la época contemporánea. Se piensa que el esplendor de la cultura Churajón fue en los años de 1300 después de Cristo, más o menos. Y también probablemente se tienen noticias de que ellos hablaban el antiguo idioma Pukina. De ahí que han dejado la etimología, varias palabras de esta región, donde queda Colovaya, hacia Poxi, en dirección a Pukina, ¿no? Todo lo que es Somate, en Moquegua. Hay muchas palabras de origen Pukina, y la sede fue justamente en esa región de Colovaya. Bueno, entonces, esas culturas que antecedieron, antiguas culturas avanzadas, como son el Churajón, las culturas del antiguo imperio Huari, Tiahuanaco, dejaron ya restos en Arequipa, avanzando inclusive hacia la región del río Vito, ¿no? Principalmente hacia la costa, ¿no? En la región de Arequipa también, pues, ya pasaron muchos años, ¿no? Han pasado, así estamos hablando, de muchos cientos de años. Y ahí, en la región de Arequipa, hubo influencia de otras culturas. Ya estamos hablando de épocas ya más, un poco antes, que antecedieron a los indes, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de las naciones chumbivilcas y yanahwaras. Estas naciones chumbivilcas y yanahwaras tenían su origen en el departamento actual del Cusco, a orillas del río Santo Tomás. Y era, hablaban quechua. Y eran conocidos en esa época como los chunchus o chuchus, ¿no? Y los chumbivilcas se distribuyeron a un lado, ¿no? Del río Santo Tomás, en la región de Chumbivilcas. Y los yanahwaras, en la provincia de Cotabambas, de Cusco. Y estas culturas, como bien puede verse en esa fotografía, están localizadas en zonas accidentadas, ¿no? Donde hay, sí, hay producción de alimentos andinos, ¿no? Principalmente. Pero todas esas culturas siempre buscaban dónde desplegar en sus pueblos para tener alimentos. Y buscaban entonces enclaves hacia los valles costeños y también hacia la selva. De esa forma llegaron a la provincia de Arequipa actual, hacia el río Chile, ¿no? Y eran agricultores, ganaderos, guerreros. Y formaban esos enclaves y hablaban quechua. Y llegaron así a las orillas del río Chile, en lo que es ahora toda la parte de, especialmente la chimba, ¿no? Que se conoce toda la parte de Ajual, Alcaima, Yanahwara. Inclusive el nombre mismo, ya lo dice. Esos Ailus Yanahwaras se establecieron en la región ahí de la chimba, hacia Caima. Pero también tenían animales, todo, que también utilizaban los pastizales de Pampa Cañahuas y también las lomas hacia Islay, ¿no? Entonces, estos Yanahwaras estuvieron en la parte alta del Chilina y también lo que se llama Magnopata, Ampatacocha, Antiquilla, Chullo, Aranchullo, Colca, Arancolca, Tawaicani, Humacollo. Toda esa parte de Arequipas, Tatiabaya, Patazagua, Congata, fueron ocupadas por los Yanahwaras y ya comenzaron a hacer obras hidráulicas, ¿no? En construcción de andenes, de centros de producción y también de pastoreo. Inclusive ese nombre, Yanahwara, está bien explícito, ¿no? En lo que es el distrito de Yanahwara, el orgullo de Arequipas, el mirador de Yanahwara, que se deriva de ese nombre, ¿no? De los Yanahwaras que ocuparon no solo el Valle de Arequipas, sino que también se desplegaron hacia Moquegua, ¿no? O sea, y ocuparon la parte así de lo que es actual el distrito de San Juan de Tarucani, Chilliwa, Pulpería, Pampa Cañahuas, y en dirección hacia Río Pukina también. O sea, ya estamos hablando de la parte de Moquegua. Y también se desplegaron hacia la costa, hacia las guaneras principalmente, ¿no? Guaneras son las islas del guano de isla, que era muy buscado como fertilizante. Y la misma, más o menos, de la misma forma, los Chumbivilcas también estuvieron y se establecieron en la banda occidental del río Chile. Y tuvieron algunos siete ailes, ¿no? Como son ese Vilque, Aca, Antataca, Quilli, Paana, Cayán, Caillagua. Entonces, todos esos ailes, chumbivilcas, también estuvieron en Arequipa. Otra cultura que no se puede dejar de lado es la Collagua. Los Collaguas, como el nombre lo dice, ocupaban la región. El Colla ya nos dice que hablaban Aymara. Y todos estos Collaguas ocuparon la parte alta del río Colca, donde queda actualmente el Cañón del Colca, toda la parte de Chivay, hacia la parte superior, era, toda esa región fue ocupada por los Collaguas, ¿no? Y eran grandes constructores, ¿no? De andenerías. Conocían técnicas de construir acequias, canales, sistemas de regadío. Y toda esa andenería, que es Orgullo de Arequipa, en el Cañón del Colca, en realidad fueron construidas por ellos, por los Collaguas. Y estos Collaguas, que tenían su sede ahí en el Valle del Colca, a través de los ríos, ¿no? Principalmente los cursos de los ríos. Fueron y llegaron hasta la costa del Perú, hacia principalmente la región de Tambo, ¿no? Principalmente los ríos de la costa. Pero en la región Arequipa, toda la parte de Caimón, Macolio, Sachaca, Lata, Tiavaya, la denominada acequia de Coa, que se conoce como San Jerónimo, que queda cerca de la actual Universidad Católica. Todo eso fue construido por ellos, inclusive con derivaciones hacia la Pacheta. Entonces, esta etnia Collagua construyeron grandes sistemas de irrigación en la ciudad de Arequipa, en la región actual de Macolio, Sachaca, Tiavaya, Congata. Ya hubo, ¿no?, ocupaciones anteriores. Entonces, ustedes pueden ver que hay superposición de culturas a lo largo de los años, de las décadas. Estuvieron Chumbivilcas, estuvieron Yanaguaras. Entonces, esas áreas eran aprovechadas por un otro pueblo. Algunos vivían en común también, en conjunto. Iban ampliando las partes de construcción. Entonces, y estos Collagua llegaron hasta la costa, ¿no?, para obtener productos deshidratados de pescado, obtener hueveras, ¿no?, cochayuyo, mariscos. Todos esos productos eran transportados después hacia la parte de la sierra de su sede, ¿no? En la región también del Cañón del Colca, hacia la parte inferior del Cañón del Colca actual, existe el pueblo de Cabanaconde. Ese pueblo de Cabanaconde era la sede principal de los Juntis de Cabana. Y también estos Juntis de Cabana eran diferentes. Era otra cultura, muy diferente a Collagua. Pero parece que convivían así, más o menos pacíficamente, ¿no? No se ha encontrado así informaciones de grandes conflictos entre ambos. Pero ocupaban estos Juntis de Cabana. Su foco de irradiación era hacia la parte baja del río Colca, ¿no? El río Colca después va hacia el río Majes. Entonces, también hay derivaciones ahí hacia Vítor. Y también por las faldas de esas montañas, nace el río Yura, ¿no?, el río Ciguas. Entonces, podemos ver ahí que en ese mapa, el Cañón del Colca, donde está toda esa región de Madrigal, Arimaca, Choma, toda esa influencia de los Juntis de Quinta. El sede era Cabanaconde. Y a partir de ahí hay varios ríos, ¿no?, que van en dirección hacia el mar. El río Majes, el río Yura. Y ellos fueron bajando el curso de los ríos, principalmente por el río Ciguas, ¿no? Y de ahí después subieron y se encontraron con el Valle de Arequipa. Y también bajando por el río Yura, también, ¿no? Y fueron estableciendo así áreas agrícolas, zonas de producción, y construyendo también canales de irrigación, andenerías. Entonces, muchas de esas andenerías de Yura, de otros locales, hasta de que se encuentran áreas agrícolas de Ciguas, de Vítor, también tuvieron intervención, ¿no?, de estos Juntis de Cabana y los Collahuas. Estos Juntis, entonces, en la región de Arequipa, siguieron los cursos de los ríos y al final también ejercieron influencia, ¿no?, en el desarrollo de lo que es la cultura del Valle del Chile. Y después vamos a ver que todos estos pueblos, muchos, ¿no?, a lo largo, estoy hablando que esto ocurrió a lo largo de muchos siglos. Entonces, hubo mucho intercambio, personas que venían, algunas, poco a poco, fueron estableciéndose en Arequipa. O sea, ya fueron poco a poco quedándose en Arequipa, formando sus áreas agrícolas, construyendo sus casas, teniendo familia. Y a esos pueblos que ya se establecieron en Arequipa, sin tener ya ningún vínculo con las sedes de dominio de esas culturas que mencioné, se les conoce como yachtarunas. Yachtarunas. La yachtaruna viene del quechua, ¿no?, de personas de la tierra, o sea, pueblos originarios, o las personas, los autóctonos. Entonces, en Arequipa también había ya esos yachtarunas, que inclusive cuando llegaron los españoles, se encontraron ya con muchos de estos pueblos. Es el caso de los yarabayas, ¿no?, que ocupaban justamente la yoglia de San Lázaro, donde fue el primer punto donde los españoles construyeron alguna vivienda, algo. Y el primer contacto con Arequipa fue en San Lázaro y tuvieron contacto con los yarabayas, ¿no?, que eran personas que ocupaban también tingo, azacache, que tenían toda esa parte irrigada, donde les pertenecía. También había los copoatas, que eran otros yachtarunas de diferente origen, que tenían ya propiedades de ellos, así, en Paucarpata, Sabandía, hacia Chihuata, ¿no?, y hacia la parte de los enclaves, ¿no?, de Tilumbaya, Camata, hacia la parte de Poxi, Polovaya, toda esa región era de copoatas. Y principalmente el curacasgo de Poxi, que debe ser la gran influencia de Churajón. Entonces, una vez que el domínio de Churajón era el apogeo, fue en los años 1300 después de Cristo, el curacasgo de Poxi probablemente fue lo que sucedió, ¿no? Y ahí se quedaron, en la región de Mollevaya, precisamente toda la región de Poxi, ¿no?, Yarabamba, Quequeña, Sogay, Piaca, Charilaca, Tutaluna, Polovaya, Saache, Valle de Chapi, y todo eso era pertenecido al curacasgo de Poxi, que fue un poderoso curacasgo que ejercía dominio hasta el Valle de Tambo. En el Valle de Tambo también tenía enclave, ¿no?, el perteneciente al curacasgo de Poxi. Y también relacionado con la cultura Churajón, también había varios pueblos de origen en Pukina, que estaban en los curacasgos de Sogabaya, Paucarpata, Characato, Chihuata, Poxi, todos esos pueblos que después pasaron a llamarse pueblos tradicionales, esos pueblos tradicionales no existían, en realidad fueron creados por los españoles cuando creaban las reducciones, porque para ellos las reducciones se trataba de tener personas que pagasen un tributo, y para ellos era más fácil agruparlos, y eso hicieron en el Valle del Polca, formar pueblos, porque las personas en realidad vivían desparramados en la campiña, ¿no?, en sus casas, cada uno en su propiedad, y no existían pueblos, así que, digamos, entonces esos pueblos tradicionales fueron creados posteriormente, pero ya había esos pueblos por la región de Sabandía, Sogabaya, Characato, Poxi, que tenían cierta influencia Pukina, y utilizaba ya, el idioma Pukina se iba extinguiendo poco a poco, y el dominio del Quechua y el Aymara se intensificaba. Bueno, entonces, cuando llegaron los Incas, ya ahora sí, después de todo eso que he mostrado, los Incas ya fueron una civilización, una cultura avanzada, que ya se desarrolló muy avanzado, ¿no?, primeras formaciones de los Incas vienen del año 1200, todavía alrededor de Pusco, ¿no?, de la ciudad del Pusco, y su avance ya fue poco a poco hasta llegar al año 1532, cuando ya se encontraron con los españoles, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante aclarar, ¿no?, que los Incas estuvieron en Arequipa a partir principalmente de 1400 para arriba, pero que hay una cuestión que se menciona de que Maitacapa estuvo en Arequipa. Entonces, vamos a ver que no fue así. Bueno, los Incas comenzaron siempre, ¿no?, a tener así dominio sobre los pueblos, primero a través de alianzas. La violencia también era utilizada, la intimidación, pero también utilizaban métodos pacíficos, ¿no?, de matrimonios, de matrimonios, alianzas, y también era cooptación de las élites locales, ¿no?, que se aliaban a los Incas. Esta cuestión del Inca Maitacapa vino a raíz de lo que escribió Garcilaso de la Vega en los comentarios reales. Y Garcilaso escribió eso estando en España, ¿no? Ya vivió, más vivió en España que en el Pusco. Cuando se fue a España todavía era muchacho. Y ahí él escribía en base a sus recuerdos o cartas que le enviaban desde el Pusco. Pero él escribió así una cronología incaica desde el punto de vista incaico, ¿no? Y todo imperio tiene su forma de escribir la historia. Y Garcilaso tuvo también esa influencia, ¿no?, de Inca, la historia escrita por los Incas. Y él menciona que Maitacapa estuvo en Arequipa, pero ya la cronología lo desmiente eso, ¿no? Porque Maitacapa estaba entre los años 1290, por ahí a 1320. Recién cuando el Pusco, los Incas no lograban todavía avanzar más de lo que es cercano a la ciudad del Pusco. Había mucha oposición todavía de varios pueblos, los Chancas y otros más, que se oponían férreamente a su avance. Y Maitacapa murió, ¿no? Murió cuando se aprestaba a iniciar la conquista del Puntisuyo. Y después su hijo, que sucedió, fue Capas Yupanqui. Organizó otra expedición a Puntisuyo, es la región justamente donde estaba Arequipa. Y también no pudo avanzar por la oposición. Pero ya posteriormente, entonces, quien hizo el avance hacia Arequipa fue Pachacútec. Entonces, Pachacútec, ya... Eso ocurrió ya posteriormente, ya cerca de 1.400, por ahí. Él sí ya llegó hacia Arequipa. Y inclusive se tiene noticias que visitó la región. Pero después ya nunca más, ¿no? Y tampoco no hubo presencia de otro Inca, sino ya de jefes superiores, ¿no? Villajumu, por ejemplo, o Tucuyiricú, que eran los... Gente superior, ¿no? De los incas. Entonces, en Arequipa, de todos modos, los incas ocuparon el valle de Arequipa, ejercieron gran influencia y ejercieron alianzas de todos los pueblos que existían en Arequipa en esa época. Y su avance fue hacia los valles, ¿no? De Tambo, hacia la provincia de Islay, principalmente hacia productos posteños. Y en Arequipa, los incas tuvieron la ingeniosidad, ¿no? De continuar ampliando las estructuras de regadío y toda la parte agrícola. Muchas santinerías fueron ampliadas por los incas. Entonces, en el Valle del Chino y todo lo que ya había fue, en realidad, los incas ampliaron las obras públicas y aumentaron la producción. Entonces, muchas santinerías que ya estaban construidas por collaguas, cabanas, por gente de la cultura de Churajón, Pukinas, toda esa región, se encontraron y los incas ampliaron y mejoraron. Andenes de Sabandía, Quequeña, Paucarpata y Unina fueron ampliamente mejorados y se amplió. Y eso principalmente ocurrió a través del establecimiento de Mitimáes. Esos Mitimáes eran personas de plena confianza de los incas, de pueblos muy aliados, que los incas tenían plena confianza en ellos y los desplazaban a diferentes lugares donde había todavía poco dominio incaico al 100%. Entonces, estos Mitimáes eran originarios de diversas naciones, ya dominadas por los incas y practicaban la mita, o sea, de venir a trabajar periódicamente traiendo a toda la familia. Y ahí se quedaban, plantaban, producían, estaba un tiempo y se regresaban. Y también había algunos que se quedaban, entonces producían todo tipo de alimentos, criaban ganado. Y estos Mitimáes tenían también la función de ampliar el dominio incaico, y también de trabajar por la seguridad del imperio, como espías, como... Eran pueblos de ocupación de los incas. Y así llegaron Mitimáes, por ejemplo, a Yumina. En la región de Yumina, toda esa andenería de Yumina, ya la fuente de agua que existe ahora en el Ojo del Gurdes, eso ya era utilizado por los pueblos anteriores que construyeron las acequias, y los incas ampliaron toda esa andenería. Y en el pueblo de Yumina ahí se establecieron los orejones, que eran pertenecientes a la familia imperial del inca. Y eso se encargaban de administrar la producción. Pero también llegaron pueblos de Mitimáes de la región de Canchis, o sea, de la región actual de Siquani. Y también llegaron los denominados Guaypares, que es una etnia que no se sabe de su hábitat original, pero que ocupó también varias zonas de la área agrícola de Arequipa. Eso, en la región de La Chimba, también hubo. La Chimba, como ya dije, fue la región de Yanabara, Caima. Ahí también hubo Mitimáes, como, por ejemplo, los Mascas, que venían del Ayu, Callapa, y también ahí de otros Ayus, como esos de Collana, Ilosa, Cupi, Chapoca, Anoca, entre otros. Y ahí se establecieron en esa región agrícola de La Chimba. Lo mismo, los Chilques, que era otro pueblo que se estableció por la región de Magnopata, Chulio, Tabaycán y Macoyo. Los Simcas, como ustedes pueden ver, ocuparon todo el Valle del Chile, ejercieron dominio sobre todo, Yachtarún, los pueblos que existían, y ampliaron todo lo que había y todo el Valle del Equipa quedó bajo el poder del Imperio Incaico. Bueno, de todo este relato puedo decir como conclusión a través de un trecho de Guillermo Galdos Rodríguez, que dice lo siguiente, como se observa de lo expuesto en este capítulo, existió todo una interesante y variada gama étnica que los primeros españoles llegados a la Puente del Chile pudieron conocer, aunque no comprender. Se valieron de ellos, los esquilmaron y depredaron, pero robustecieron el peso de sus arcas y la expansión de sus bienes raíces a costa suya. Como decía el viejo refrán perulero, se murieron de viejos y jamás pudieron vender al indio y hicieron esfuerzos para ello. O sea, quiere decir que cuando llegaron los españoles se encontraron ya con un grupo humano complejo y grandes extensiones de áreas agrícolas en Arequipa y ahí podemos también concluir que muchas personas que actualmente viven en Arequipa como son personas originarias de la región de Puno, de la región del Cusco, de Moquegua, que son de Apurima, de varias zonas del sur del Perú. En realidad ya tenían en Arequipa históricamente se demuestra que ellos ya habían estado establecidos muchos siglos antes y es un eterno retorno de Bahidén de la historia en que los pueblos van y vienen y siempre van sucediéndose hechos que van explicando todo. Bueno, aquí termina la primera parte de esta ponencia ahora sí vamos a pasar a lo que es ya la Fundación Española de la Ciudad de Arequipa. Si yo pudiera contarse la historia a partir de la influencia española quedaría mucha cosa para atrás, ¿no? Entonces, para entender eso hice ese preámbulo, extenso preámbulo explicando la ocupación del Valle de Arequipa. ¿Qué ocurrió entonces? Cuando llegaron los españoles al Perú fue en 1532 en Cajamarca. Capturaron al Inca, a Tawalpa, ya conocemos la historia y a partir de ahí los españoles se llevaron al Cusco y entraron al Cusco en 1533 y ahí ya se apoderaron de la ciudad, la capital del Imperio Incaico. Y fue ahí en el Cusco se tiene noticias de que a través de caciques que vivían en el Valle del Chile, principalmente caciques cabanas, Ampire, Micho, ellos les dijeron, les hablaron ya de la región de esta del Contisuyo y principalmente del Valle del Chile. Entonces, ya hubo noticias. Cuando ya los españoles se apoderaron totalmente del Imperio Incaico, ahí comenzaron el dominio español y Francisco Pizarro fue el gobernador del Perú y ya comenzó a fundar ciudades principalmente en el norte del Perú, Trujillo, Piura, Lima, y ahí comenzaron las cédulas reales como esa de España de 1533 y julio de 1534 en la cual comienza la repartición de tierras y encomiendas. Entonces, estas encomiendas como ya expliqué eran entregar a un grupo de personas a un español. La finalidad era para que les pague tributos. Entonces, esos indígenas estaban obligados a pagar tributo a la persona que era su encomendero y esa distribución se hizo ya en esa época. Pero para conocer el Perú cómo eran las diferentes regiones, Pizarro organizó las denominadas visitas-viaje a través de visitadores de plena confianza de él que se desplazaban por varias regiones del Perú recogiendo información de geográfica, de grupos humanos, de producción, etc. Eso ocurrió entre 1534 y 1535 y bajo el amparo de esas cédulas reales y las visitas en la región Arequipa se tiene noticias de él que el 3 de julio de 1535 Pizarro entregó una encomienda a Cristóbal de Burgos y hay 1535 con 1.800 indios entre Atico y Carabelí y después ya el 1 de agosto de 1535 también en la región Collahuas también se entregó otra encomienda eso es en el Valle del Polca y también se tiene informaciones de que en 1535 algunos españoles llegaron al Valle del Chili y se encontraron con grupos étnicos con toda esa área que ya había explicado anteriormente y llegaron justamente para visitar y recoger informaciones de recursos y de la población otros personajes famosos entonces en 1535 los primeros españoles que llegaron a Arequipa pero también hubo un personaje famoso que llegó a Arequipa en esa época fue Diego de Almagro entonces ¿qué ocurrió cuando comenzó toda la repartición del antiguo de los territorios del Imperio Incaico Pizarro Diego de Almagro y Hernando de Luque ellos tenían un contrato y después Pizarro había viajado a España para que el rey le conceda ciertos documentos y con lo cual quedó que Almagro en realidad quedó así en el limbo él no sabía ciencia cierta cuál era sus propiedades y ahí comenzaron conflictos hasta llegar a conflictos bélicos entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro y la disputa era el Cusco Almagro decía que el Cusco era de él finalmente después de varios encuentros que tuvieron tanto violentos llegaron a acuerdo pacífico y que Almagro era el dueño hacia el sur del Cusco y para eso él fue a reconocer la zona de Chile actual Chile y organizó una gran expedición que salió del Cusco el 3 de julio de 1535 y avanzó primero por la región ahora que es Puno por el lago Titicaca hacia la Bolivia o sea ese avance fue por los caminos incas del altiplano peruano boliviano actual y avanzó hacia Tupiza y llegaron a Chicoana y entraron pulsaron la cordillera de los Andes por el paso de San Francisco hasta lo que es Copiapó y avanzaron hasta Río Coquimbo y avanzaron pero a partir de ahí se encontraron con una enorme resistencia de los Araucanos y pueblos originarios de Chile y solo encontraban áreas desérticas no se demostraba en ningún momento que era una zona rica como era el Imperio Incaico lleno de riqueza de oro de construcciones arquitectónicas no había nada de eso y fue una gran decepción para Almagro y ahí el decepcionado organizó el retorno pero esta vez por el desierto y ahí atravesaron Antofagasta Tarapacá y ahí se informaron de también de que hubo el alzamiento general en el Cusco organizado por Manco Inca y encontraban ya noticias graves de todo lo que estaba ocurriendo en la región de la ciudad del Cusco y así llegó primero hacia Arica lo que es Tachna y a partir de ahí por no sentirse seguros de avanzar hacia el altiplano refirieron recorrer una zona más pacífica y de esa forma llegaron hacia el valle de Arequipa a mediados de febrero de 1537 y con todo el camino del desierto de Atacama imagínense esa época fue un viaje penoso y llegaron a Arequipa y se encontraron ahí a través del camino actual de Yarabamba de la quebrada de Linga se establecieron posiblemente en la región de Paucarpatas o Caballa y ahí se encontraron con un valle fértil lleno de gente de alimentos y ahí Almagro se repuso repuso sus fuerzas y ya reconoció todo lo que era Arequipa después de eso Almagro llegó hacia el Cusco y se encontró con el conflicto primero de Manco Inca y él también inició otro conflicto porque con la decepción que tuvo en Chile se imaginó que Pizarro lo engañó y él se apoderó del Cusco y otra vez se reinició el conflicto entre pizarristas y almagristas y para eso ya los hermanos de Francisco Pizarro estaban en el Perú principalmente Hernando Pizarro que era un hermano bien fiel y lo apoyó mucho y ahí se enfrentaron en los pizarristas y almagristas en la batalla de Salinas que ocurrió el 6 de abril de 1538 y ahí fue vencido definitivamente Almagro Diego Almagro murió en esa batalla y ocurrió justamente en la festividad de San Lázaro y esa batalla definió ya la suerte de Diego de Almagro y Pizarro ya se sintió dueño de todo el Perú obviamente Almagro no fue el final así definitivo porque su hijo que se llamaba Almagro Hermoso hijo mestizo inició después una guerra contra Pizarro y las facciones de Almagro Hermoso justamente fue quien asesinó a Pizarro en Lima y bueno esa es otra historia pero que ocurrió Pizarro al sentirse ya dueño del Perú ya sin oposición fuerte de Almagro comenzó a reconocer el sur del Perú que estaba en una zona de limbo el sur del Perú no había sido ocupado plenamente debido a ese conflicto principalmente pero una vez que ya fueron vencidos los almagristas Pizarro inició un viaje hacia esa región para reconocer esas tierras ese territorio y su objetivo fundamental era encontrar un lugar apropiado para fundar una ciudad porque él decía no había fundado ya en el norte había Trujillo Piura principalmente Lima con su puerto El Callao y en el sur no había un puerto así había puertos naturales como Quilca y Chule en la región cerca de Moliendo y Quilca cerca de Camaná pero no había una ciudad que diera un apoyo fuerte a lo que era el territorio dominado por Pizarro y su objetivo era encontrar un lugar de esos y fue así que se desplazó hacia el sur del Perú y comenzaron a llegar hacia el sur varios soldados también pizarristas después de esa batalla de Salinas que fue el día de San Lázaro también varios soldados que lucharon entraron al Valle de Arequipa y justamente por eso se llama San Lázaro ese nombre San Lázaro viene del santo San Lázaro porque ya después de esa batalla los pizarristas habían puesto varias ermitas tanto en el Cusco como en otros lugares y justo llegaron a la región donde estaban los los indios y arabayas que eran yachtarunas que queda ahí cerca donde es ahora la actual iglesia de San Lázaro ahí colocaron una ermita de San Lázaro y ahí se establecieron ya junto con los yachtarunas ocupando casas de ellos y había áreas agrícolas agua entonces ese fue el primer punto eso ocurrió en 1539 cuando ya había entonces pizarristas que prácticamente se establecieron en esa región de San Lázaro y Francisco Pizarro llegó a Arequipa más o menos el mes de septiembre de 1539 buscándole el lugar para esa nueva ciudad que daría salida al mar a Cusco Chuquiabo Las Charcas toda la región de la actual Bolivia y también del Cusco buscando esa ciudad y llegó así a Arequipa al Valle de Arequipa y solo que ahí se dio con la noticia también de que el conflicto de Manco Inca duró muchas décadas Manco Inca le mandó noticias de un emisario que quería hablar con él y él imaginó que era una reunión de paz para llegar a una solución a ese conflicto y fue eso que lo obligó a regresar a ir hacia el Cusco interrumpió el viaje de él encontrar el local para fundar una nueva ciudad y se fue hacia el Cusco eso ocurrió ahí a fines de 1939 pero antes de irse hacia el Cusco vamos a mencionar dejar esa parte para mencionar que también otro personaje ilustre de la conquista española en América también estuvo en Arequipa fue Pedro de Valdivia Pedro de Valdivia fue el conquistador de Chile toda la historia de Chile la cual está relacionada con Pedro de Valdivia y él organizó después de Almagro con las noticias del viaje de Almagro anterior con esa experiencia organizó un nuevo viaje una gran expedición hacia la conquista de Chile y Arequipa era un granero era un vergel Arequipa por su clima toda parte su verdor el agua una enorme área agrícola era una zona de alimentos granos disponibles de asémilas ya esa área entonces fue visitada por Pedro de Valdivia para realizar contratos de abastecimiento a su expedición y ahí entonces esos españoles ya estaban en Arequipa los pizarristas y fue en Arequipa donde él contrató en esa región de San Lázaro a cargueros guías hizo contratos de alimentos para organizar ese viaje hacia Chile y una vez ya también que Pizarro ya se sintió dueño del Perú absoluto de 1535 al 39 se hicieron muchos repartos de encomiendas y esa encomienda famosa del reparto general de encomiendas de Francisco Pizarro del 22 de enero de 1540 enero de 1540 o sea meses antes de la fundación de Arequipa ya se hizo el reparto de encomiendas inclusive a Diego de Hernández ya le tocó la encomienda de Chihuahua y Socavalla el pueblo tradicional de Characato ya fue entregado a Pedro Godínez Pau Carpata fue encomendado a los padres de la orden de Santo Domingo de Guzmán la chimba fue otorgada a encomenderos de la región Collagua o sea del Valle del Colca o sea ustedes pueden ver que ya Pizarro hizo todo un reparto de tierras antes de fundar Arequipa entonces ya ya estaba a través de ese reparto general de tierras en el Cusco se hizo esa distribución de encomiendas en el Valle del Chile entonces todo lo que ya estaba construido centros de irrigación áreas agrícolas gente que vivía ya pasó a dominio de españoles y ese reparto se hacía llevando en cuenta diversos aspectos de los españoles cuál fue su apoyo en la conquista cómo fue su fidelidad en las guerras en fin todo eso predominaba también las cuestiones sociales de su poder en España todo eso predominaba en los repartos entonces y otra cuestión que en Cristóbal de Burgos ya había tenido ese encomienda en 1575 en la región de Camaná y también ya vemos ahora sí retomando lo del viaje de Pizarro qué ocurrió cuando habíamos dicho antes de mostrar a Pedro de Valdivia que Pizarro estaba en Arequipa y se encontró con la noticia de Manco Inca que lo mandaba a llamar para una reunión interrumpió el viaje y ahí él dejó a dos emisarios de él dos visitadores Díaz Arias y Gómez de León para que sigan viajando por el sur y encontrar ese terreno apropiado para una salida al mar y fundar una ciudad y este Díaz Arias y Gómez de León andaron por la región de Arequipa por los valles en septiembre de 1539 más o menos recorrieron los valles de Vítor Ciguas y finalmente llegaron al valle de Camaná la desembocadura del río Camaná que viene desde el Colca y ahí se encontraron con una región productiva un río de todo ese valle de considerable anchura había bastante fertilidad y fácil salida al mar y ellos decidieron que ese era el lugar apropiado para fundar la ciudad tan anhelada por Francisco Pizarro y es así que fundaron en días de noviembre de 1539 fundaron la Villa Hermosa de Camaná en la margen derecha del río Camaná en lo que se conoce actualmente como Huacapuy donde había inclusive antiguos pueblos prehispánicos abandonados y ahí fue la fundación de la Villa Hermosa de Valle de Camaná que sería la ciudad para dar salida al mar a todo el sur del Perú y fue fundada y se hicieron todas las distribuciones de tierras de áreas de ocupación para viviendas todo el estilo del rito español pero ¿qué ocurrió? que aquí ocurre lo siguiente de que por un lado el clima no era propicio el clima del Valle de Camaná justamente en esa época de noviembre cuando ellos fundaron y diciembre ya estábamos entrando al verano era demasiado caluroso y también en esa época el río era ancho y había también gran cantidad de zancudos mosquitos insectos y que precisamente los indígenas porque los españoles nunca andaban solos tenían un enorme séquito de indígenas de esclavos negros africanos tenía familia también esposas y algunos hasta tenían ya hijos y esos presentes a los indígenas a los auxiliares les afectaba mucho el clima de tanto calor y principalmente los mosquitos y esos mosquitos transmitían el paludismo que viene a ser lo que conocemos ahora como malaria esa malaria ha matado millones de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad y fue una terrible un hecho terrible lo que ocurrió en Camaná fue esa mortandad de indios y eso obligó a buscar otra ciudad pero también hubo intereses económicos muchos de los que estaban en Camaná y en esa nueva ciudad Villahermosa también tenían encomiendas en Arequipa y tenían muchos la ambición de avanzar sus encomiendas hacia el sur del Perú o sea hacia la región de Moquegua hasta llegar a Tajna inclusive hacia la región del norte de Chile tenían esas ambiciones muchos de esos encomenderos y para ellos era más conveniente estar en Arequipa entonces hubo por un lado esa cuestión del clima del paludismo todas las enfermedades y por otro lado intereses económicos y eso llevó a que reclamen a Francisco Pizarro para que decida el traslado de esa ciudad y Pizarro lo único que hizo fue el 6 de junio de 1540 ya estamos en el año 1540 dio una orden para que García Manuel de Carvajal que fue el fundador de Arequipa realice una consulta para ver que decida los vecinos que hacer y esa consulta fue realizada y se decidió por amplia mayoría el traslado de la Villa Hermosa de Camaná hacia el Valle de Arequipa y así comenzaron a abandonar esa ciudad pero no la abandonaron totalmente eso vamos a decir entre comillas se fueron hacia el Valle de Arequipa pero las propiedades todas las encomiendas quedaron en manos de los que eran los dueños españoles dueños de eso bueno la cosa es que en agosto de 1540 a los primeros días se tuvo ya las primeras caravanas de españoles arribando al Valle de Arequipa hacia la región de San Lázaro principalmente donde ya había españoles y así se realizó la fundación una vez que llegaron los españoles y García Manuel de Carvajal y todos los españoles que lo acompañaron se dice que era un total de 90 fundaron el 15 de agosto de 1540 un día como hoy que es la fecha que conmemoramos los 400 años de ese hecho histórico fue fundada oficialmente la ciudad de Arequipa con el nombre de Villahermosa del Valle de Arequipa Villahermosa del Valle de Arequipa y eso se hizo a través de una ceremonia que ya era un ritual español de plantar la picota que era un madero un gran palo la plaza mayor en el centro que determinaba el poder del rey de España y alrededor de esa picota se comenzó a trazar lo que viene a ser la plaza mayor donde inclusive ya se decidió a través de los dominicos Bartolomé de Ojeda y Diego Manso donde sería la catedral y toda la plaza mayor era la expresión del poder español y el trazo de la ciudad siempre seguía una forma de cuadrilátero de tablero de ajedrez de la plaza mayor se construyeron se diseñaron manzanas esas manzanas fueron 49 manzanas y cada manzana era subdividida en 2, 4, 8 solares que se repartieron entre los nuevos vecinos de acuerdo como ya había mencionado a criterios de hazañas en la conquista la afinidad en el bando pizarrista su condición social hazañas en la conquista por ejemplo los 13 de la isla del Gallo tenían gran influencia en Pizarro por haber decidido ir a la conquista del imperio incaico y hasta mismo Pizarro él tuvo ya sus sus terrenos en Arequipa ya automáticamente él y sus hermanos ya tenían era ya un hecho bueno entonces fue así como se realizó la fundación de Arequipa y y así para finalizar esta parte voy a mencionar que también hubo mujeres en la fundación de Arequipa y la fundación de Arequipa parece una historia de hombres pero hubo varias mujeres españolas como Ana Gutiérrez Leonor Méndez que era la esposa de Miguel Cornejo Ana Gutiérrez la de Juan de la Torre Catalina Martínez de Rivera esposa de Hernando de la Torre María Angulo de Pedro Pizarro varias mujeres también participaron como en toda la conquista española hubo mujeres presentes las mujeres viajaban en galeones disfrazadas muchas de hombres otras eran esposas concubinas enamoradas amantes de los soldados de las personas que venían hacia América otras ya eran esposas de personas ya relacionadas con el rey ya de gobernadores de personas de alto nivel entonces la mujer estuvo presente y también para finalizar no hay que decir que solo fue un hecho organizado por españoles había un gran una gran cantidad ahí en esa fundación gran cantidad de los indígenas collaguas y quechuas y varios quiches y anahuaras que ya vivían ahí en Arequipa también y grupos étnicos que participaron como chichas callapas tiahuayas uvinas carumas quinistacas cuquinas y también hubo esclavos africanos el día de la fundación entonces el elemento indígena entonces en Arequipa era grande y al iniciarse la conquista siempre estuvo presente por lo tanto la fundación de Arequipa ya tenía todo un enorme grupo humano presente en la ciudad y en la ciudad de Arequipa y así nació la fundación se hizo en la plaza de armas actual en esos terrenos todavía no eran agrícolas eran heriazos y a partir de los españoles también tuvieron su contribución después ya comenzaron a construir nuevas acequias ampliar las áreas agrícolas claro ya bajo el dominio de las reparticiones y todo el poder español ya establecido en Arequipa y eso es lo que se transmitió hasta los días actuales en definitiva hubo siempre de las propiedades de unos fueron pasando para otros a lo largo de toda la historia de Arequipa y hasta actualmente como ya había mencionado muchas personas oriundas del sur del Perú que radican actualmente en Arequipa en el millón de habitantes hay personas que vienen de Moquegua de Puno de Cusco en realidad sus antepasados ya estuvieron ahí y muchos de sus antepasados ya habían construido zonas agrícolas es así como termino esta parte de cómo fue la historia de la fundación de Arequipa y espero que les haya interesado y hayan aprendido ahora sí vamos a pasar después de esta mencionar estos hechos vamos a pasar a lo que es la poesía lonca arequipeña y ¿qué es la poesía lonca arequipeña? en primer lugar el el mestizo arequipeño cuando ya se encontraron en ese valle los españoles provenientes de la región de Castilla de Andalucía de Extremadura varios de ellos también había del país vasco se encontraron con una enorme cantidad de gente que principalmente hablaban aymara y quechua y el puquina ya estaba en extinción muy poco se hablaba quedaba bastantes palabras de origen puquina pero lo que predominaba en el valle Arequipa era aymara y el quechua y aparte imagínense gente hablaba que hablaba aymara otra que hablaban quechua y los españoles para entenderse los aymaras y los quechuas intentaban aprender el español escuchando a los que hablaban el idioma original español ¿quién eran? los propietarios los españoles intentaban aprender el español a su manera y los españoles también se encontraban que muchas palabras nuevas productos nombres de animales plantas diferentes cosas nombres de lugares eran de palabras aymaras y a su modo también ellos fueron adaptando las palabras aymaras quechua al español eso ocurrió a lo largo desde 1540 ya ocurrió poco antes porque ya españoles había unos años antes comenzaron así a crear una nueva nueva forma de hablar que sería el habla arequipeña que en realidad es mestiza el arequipeño es mestizo en realidad y el idioma que se habla en Arequipa el español que se habla en Arequipa es mestizo de ahí comenzaron a surgir palabras incorporadas al español y todo eso se conoce con lo que es el hablar lonjo de Arequipa lonjo significa en realidad lo que es influencia del español con lenguas originarias aymara quechua y a lonjo también se le conoce al campesino de Arequipa que él hablaba de esa forma pero también en la ciudad en la ciudad también había ese tipo de de personas que hablaban así entreverado y con el paso de los años surgieron palabras y así nació la poesía lonja arequipeña entonces la poesía lonja arequipeña recoge todos esos sentimientos de del campesino arequipeño y utilizando palabras lonjas les voy a mostrar un ejemplo de una poesía lonja de cómo se habla en Arequipa muchas personas actualmente del campo continúan hablando así aunque ya se ha perdido pero de muchos años atrás era de esa forma y y así voy a recitar el poema lonjo el guandumbas que es de Artemio Ramírez Bejarano un gran poeta lonjo de Arequipa que dejó un libro poemas lonjos arequipeños para mostrar cómo se habla para los que no conocen les va a hacer les va a extrañar la forma de hablar o les va a causar gracia pero un arequipeño sabe él va a entender tal vez personas que van a escuchar por primera vez no van a entender casi nada y los que son de Arequipa la mayor parte va a entender entonces como dice esta poesía de guandumbas mamita voto el mote ya ha llegado el panadero ahorita te agarro del jugote cosacuchi bandido marullero solo como tostado y lacayote como si yo fuera picante si de guano pareces un mote guandumbas cariche guarullero a mi tata se lo voy a contar lo que me estás te diciendo pa que sepa tuita la verdad ay atrevete mamá rebuznar que de huello como lo estáis oyendo josús y la santísima trinidad ese es un ejemplo de cómo se habla en Arequipa y la poesía longa a seguir les voy a mostrar un video sobre un poema longo de un gran poeta yo soy guaranquillo brujo a mucha honra yo lo grito y a la hembra que no me queda en caracho a la fuerza se lo quito yo soy de la tierra noble la cuna de los campeones ante las hembras y machos improvisan cuavillones ya dejaron de ser naves las escobas y las vegras que transformaban buena vez a las brujas malagüenas ahora nosotros lo hacemos con pereza y profesión realizamos nuestros viajes con vuelos para propulsión ustedes recordarán hace unos años atrás cuando los gringos judíos impresionaron cual mundo con tanto bobo y platillo no sabiendo que ya fuimos 500 años atrás los brujos de guaranquí cuando afro llegó a la luna se quedó un momento brillo al mirar la tracalada de brujas de guaranquí quiso acostarse con una pero se tiró en vacío el gringo desconsuela por mirar sus cotidianas se le jazó el calzoncillo dirán que soy mentiroso y es la purita verdad y es muy fácil la receta yo se las puedo enseñar a ver pues a ver pues pronto lápiz y papel pa empezar fue guaranquí ya ya están listos peras verdes de tiabaya los brembrillos de ocho mayo y una bruja socavaya mamacita montada en su buen caballo habas y hojas de chihuata chicha usma de sachaca y una bruja guaranquilla montada en su burra flaca anisa o en linajera y el calzon bien amarrado y hay que aventar la carrera aparacho como brujo condenado hasta romper la barrera pa pasar pa'l otro lado yo soy guaranquillo yo soy guaranquillo brujo lo grifo a todo plumón y lo defiendo carajo con tu itito el corazón y para todos los movimientos deberían seguir auspiciando todo este movimiento tan bonito de rescate de nuestra cultura de la poesía longa arequipeña y que no muera porque hace parte de nuestro folclor de nuestra cultura no podemos decir cosas así en español sin utilizar estas palabras de origen longa entonces toda esta parte de las poesías longas arequipeñas en realidad deberían continuar y muy bonito todo lo que es todo lo que habla por ejemplo Artemio Ramírez Bejarano entonces sus libros puede ser materializado bueno entonces vamos a escuchar la poesía buenas tardes mi nombre es Ayelen Ranilla Flores y el día de hoy les quiero agradecer a los anfitriones por darme la oportunidad de poder rendir homenaje a mi arequipa y en esta ocasión les voy a recitar el poema El pisco es arequipeño de Antonio González Polar ¿Qué cosa? ¿Qué les pasa a los chilenos? ¿Dicen que el pisco es chileno? ¡Uy! ¡Chas que están en la calle no saben ni lo que escriben! El pisco es arequipeño dos repúblicas disputen la propiedad de un licor casi del mismo sabor lo que obliga a que permiten acciones que repercuten en el ámbito mundial de una fuidella genial el de haberla patentado la atrapa protestado porque eso fue lo ilegal del Perú y tiranxera que hasta uno se vuelve arisco porque es origen del pisco otra nacionalidad con más personalidad y más que se te arruga el señor y te ponga este mal señor dos flájaras alán de querós pleitistas politiqueros discuten con mucho empeño según la historia presenta trujo bartoño terrazas cepas y uvas pestas casas y en nuestra hualla se asienta en 1540 el cultivo fue de llaga y el viñedo principal en pito camaná y majes que produjeron brebajes de aguardiente nacional y se fue las grandes crúas Pedro Sánchez y Alfarello que fue también lo primero tinajas de formas crúas para reposar jugos de uvas que ahora aquí pase y el dueño del pisco no es ningún sueño ya está roto o chorufano no es chileno ni es pehuano el pisco es arequipeno carajo gracias buenas noches mi nombre es Felicía Ángeles Ranilla y quiero agradecer por darme la oportunidad de transmitir mi cultura mediante un poema titulado Antes de mi juventud es bien sabido pues que en tiempos de antaño la vida era más mejor antes de mi juventud que había buena salud y no guiábamos lamentos había hartos alimentos que se compraba en costal se trujiba para el camal chenchules y japonés y comíamos gallinas criadas en un corral uno vivía seguro sin tanta gente inmoral nadie se sentía mal ni asistía a tanto apuro hasta el aire era más puro no había humo en la ciudad el tranví en esa edad no ponía huispos las casas en cambio ahora donde vos pasas vestís de allí ni moviedad y no hablamos de ratero que en la misma calle santa ya cualquiera mujer falta conjoriándole el huerguero o yoqueándole el trasero vemos ahora lo que faltaron por la noche en mi portal hombres que son chejoyos por cuestión sentimental no niego que haya progreso pero con más cultura vendo buena lectura pa' que se mejore el seso porque si progreso es eso de permitir suciedad prefiero dar retroceso como 100 años atrás pa' tener tranquilidad gracias nuestro homenaje a la ciudad de Arequip entonces escuchen en la ciudad de Arequip en la ciudad entonemos 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 un himno de gloria a la blanca a la blanca a la blanca y heroica ciudad tierra cuatro siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad entonemos 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 un himno de gloria a la blanca a la blanca a la blanca y heroica ciudad tierra hermosa de esas virtudes nunca pierdas tu cálida fe que por siempre tendrás juventudes que renueven la urena de ayer que por siempre tendrás juventudes que renueven la urena de ayer entonemos 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 un himno de gloria a la blanca a la blanca a la blanca y heroica ciudad cuatro siglos desforzaron la historia del baluarte de la libertad entonemos 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 un himno de gloria a la blanca a la blanca a la blanca y heroica ciudad bueno han escuchado el himno de arequipa y ahora vamos a cerrar el homenaje a arequipa volviendo ya a la despedida para que disfruten ahora de un unas pampeñas arequipeñas que ya es el remate de este evento para homenaje a arequipa las pampeñas también son y bueno es la área de una noche de magia de construcción del campo la tuner universitaria católica de santa maría se despide de este bello escenario y no sin antes mostrarles un pedacito de este arequipeño corazón un pedacito Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Hay que festejarla, con todita el alma Hay que festejarla, con todita el alma Con esa alegría cantan los jugueros el sonrillo mar Con esa alegría cantan los jugueros el sonrillo mar Por nuestra hermanita, viva la venita Al silencio de una noche el río de Arequipa Ya vas calmando, calmando Al ruido de unas cadenas yo la arequipeña Te vas, te vas llorando Te vas, te vas llorando En el campo hay una flor Que se llama Caldo Santo Solitar, solitar En el campo hay una flor En el campo hay una flor Que se llama Caldo Santo Solitar, solitar Ay sí, ay no, ay sí, ay no, no te peines con el pein, con el pein de que me peino yo. Y con esto nos despedimos, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!